¡Hola! ¿Cómo va? ¿Cómo anda la banda pirata del otro lado? Espero que ande muy bien, todo más que perfecto por acá. Y seguimos recortando partes del stream que tuvimos los otros días. Y en este momento vamos a hablar del tema que quiero tocar acá, que vemos es... Rumores sobre salida de Varinaga, rumores o posible salida del hongo. Recordemos sus últimas declaraciones, que había algunos periodistas que decían miren cómo se abrazan, se pueden estar despidiendo realmente. ¿Habrá sido el último partido del hongo en Alberti los otros días? No lo sé, yo espero que no, pero Juan Cruz Real también le ha dado menos protagonismo. Entonces, esos dos jugadores igual para mí son la vidriera de Belgrano, en una dirigencia que se ha jactado en su momento de no vender jugadores, tanto mantener a Vegetti, a Sapelli en su momento, recordemos. Vamos a charlar un poco de eso, vemos cuánto valen en el mercado y al final del video tocamos para mí cuáles son los que hay que mantener. Uno supuestamente recibió una oferta del Valladolid, pedían 2 millones por Moreno. El otro es Troilo. Para mí los dos centrales de Belgrano tienen que seguir recorriendo su camino en el fútbol con nuestros colores con esta camiseta. Así que bueno, eso van a tener en el recorte de streaming de hoy. Vamos recortando partes. Cualquier cosa que quieran me lo pueden pedir en los comentarios. Si antes de dejarlos con el video, Sebastián Ruiz Seguro, ustedes necesitan asegurar su auto, su moto, yo tengo la solución. Se llama Sebastián Ruiz, tu asesor de seguros de confianza. 152-72-67-58, comunicate con Sebastián. Decile que venís de parte del canal y te va a atender de lujo. Te va a atender de lujo el capo de la zona de Arguello, pero llega a toda la provincia, a todo el país. Asegura con Sebastián. Y también para ustedes, muchachos, que tienen un familiar, alguna vez escucharon que venía de España, que tienen su amigo que ha emigrado y que les cuenta que está haciendo una moneda, que está ganando en euros, que le va bien. Y ustedes dicen, che, a mí también me interesa la movida. Están la gente de Astrea auspiciando el canal, el estudio jurídico, especialistas en lo que es ciudadanía española. Ustedes se contactan al 3516-4597-60, 3516-4597-60, para que les ayuden a gestionar toda la movida. Para que puedan ir a laburar allá, tranquilos. Van a tener DNI, pasaporte y todo el bardo. Y, además, van de mi parte, primera consulta gratis. Así que ya saben, muchachos. Con eso los dejo para el video. Belgrano rechazó la propuesta. Che, Farrerín, que está full tirando data de las cosas, ¿eh? No sé cuánto de verdad hay, pero bueno. Es hermoso este humo. Belgrano rechazó la propuesta de San Lorenzo de 2 millones de dólares por Juan Barinaga. Por menos de tres no se va. Es seguido por equipos de Brasil. El Colorado Barinaga. El Colo Barinaga. Para mí, un jugador que se puede llegar a ir... Barinaga, un jugador que se puede llegar ahí. Quizás uno de los jugadores que más vendibles se considera ahora del plantel de Belgrano, ¿no? ¿Podemos coincidir en eso? Uno de los más vendibles. Que ha tenido un buen rendimiento. Que ha ido mejorando. Porque, claramente, muchachos, no es el mismo Barinaga que teníamos en la B, ¿no? Ha ido creciendo de manera espectacular. Recordemos su dura elección que tuvo en su momento el ligamento de rodillas. 23 años. Yo creo que le ha dado muchísimo verano. Acá tienen, miren, valor de mercado actual 3 millones y medio. Según esto, según Transfer Market, el Colo Barinaga valió 3 millones y medio. 3 millones y medio. Dicen que San Lorenzo, según esta información, habría puesto 2. Quiere llevárselo por 2 al Colo. 3 millones me parece un buen monto. Yo no creo igual en... El Colo tiene contrato hasta ahora. Hasta el 12. No creo igual que sea un salto en tu carrera a Colorado e ir a San Lorenzo. Disculpame que te lo diga. Te va a Brasil, te entiendo. Te va a Brasil, te entiendo. Pero San Lorenzo, con los quilombos que tiene San Lorenzo, con los quilombos que tiene San Lorenzo. No, 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 no sé si es el lugar colorado. Te lo digo. Me parece a mí. Nosotros dos jugamos junto a la play con el Colo Barinaga. Le gané, obviamente. No, mentira. Me ganó por penales, que no cuenta. No cuenta, yo aflojé en un momento. Vamos a decir las cosas como son. Pero bueno. La verdad, no lo veo. No lo veo, che. ¿Pusiste las milanesas? Ah, no. Pensé que las habías puesto. Una y media capaz de haber puesto las milanesas, el tipo. Lo estoy diciendo que es muy equivocado. ¿Longo? Ya te digo cuánto vale el PIB. Ya te digo cuánto está el mercado. ¿Cuánto cotiza? ¿El dólar? ¿Lugo dólar oficial, crees? Porque los jugadores, viste, no le pagan un dólar y te hacen juicio. Se besan el escudo, se besan el escudo y después te hacen un juicio porque el club le pagó en otro dólar. ¡No! Recuerden, amigos, sponsor oficial del canal Fulca Saca Remeras con Historia. Su tienda amiga. De mi parte, 10% de descuento. Todo el mundo ya me habla de los videos de Fulca Saca. Son tendencia. Son sensación. La gente se ríe. La gente aprende. Eso es Fulca Saca Remeras con Historia. Ya saben, síganlo en su Instagram y vayan de mi parte, 10% de descuento. Acumularle con las otras promociones, me dicen. Acumularle con las otras promociones. Día del padre, 30% de descuento. Semana del padre. Vayan con Fulca Saca, amigos. ¿Qué preguntaba cuánto valía el hongo? Cuatro millones, dicen que vale. Eso dice el mercado. Eso dice el mercado que no es lo que vale, muchachos. Una cosa es lo que dice Transfer Market y otra después lo que hay para pagar, ¿viste? Esto es la libertad. El libre mercado. La finanza, ¿viste? Ustedes que son tipos que mueven, tipos que están ahí en la movida, que están en el cambio y compra-venta de dólares, que cambian y compran criptomonedas. Ustedes que están en lo Barrani también. Yo los conozco, los conozco porque sé, porque acá esto me tira las estadísticas. Ustedes les gusta pagar con plata, ustedes les gusta pedir el precio, ustedes agarran y si el amigo deja la propina, se la guardan, son así, yo los conozco, culiao. Yo los conozco, los conozco, miren. Los conozco. Y acá me quiero tomar un momento. Para mí, en este mercado de pases, esta dirigencia siempre tuvo la idea, siempre se jactó de cómo retenía jugadores. Cómo retuvo en su momento a Zappelli en la B, cómo lo retuvo a Pablo Vegetti ya en primera división, cómo lo retuvo también a Zappelli en primera. No, siempre se jactaron de eso, es decir, mantenemos el plantel. Y para mí, y para mí, si vos me decís, hoy en día, los jugadores que se pueden vender en Belgrano, o jugadores que vos querés mostrar para que se vendan tu vidriera, por decirlo de alguna forma, está el Colo y está Santiago Longo. El Colo y Longo, para mí, vidriera. Ahora, ¿por qué digo estos dos? Porque son buenos jugadores, con probabilidad de crecimiento, que están siendo sondeados, y que ya en Belgrano han cumplido hombres de ascenso, ya han jugado en primera división, ¿no? O sea, han hecho algo. Han hecho. Ahí está la carrera armada. Y los espero de vuelta. Ahora, para mí, los tipos a retener, para mí, los tipos a retener, son nuestros dos centrales. Moreno y Troilo. Moreno y Troilo. Moreno y Troilo. No los podemos perder, muchachos. ¡El Mónaco! ¡Atención, atención, atención, atención! ¡Atención, bim, bim, bim! Suenan las alarmas del mercado de pases, muchachos. ¡El Mónaco sigue al marcador central, Matías Moreno! Y acá me quiero tomar un momento. Para mí, en este mercado de pases, esta dirigencia siempre tuvo la idea, siempre se jactó de cómo retenía a jugadores. Cómo retuvo en su momento a Zappelli en la B, cómo lo retuvo a Pablo Vegetti ya en Primera División, cómo lo retuvo también a Zappelli en Primera. Siempre se jactaron de eso. Es decir, mantenemos el plantel. Y para mí, y para mí, si vos me decís, hoy en día, los jugadores que se pueden vender en Belgrano, o jugadores que vos querés mostrar para que se vendan tu vidriera, por decirlo de alguna forma, está el Colo y está Santiago Longo. El Colo y Longo. Para mí, vidriera. ¿Por qué digo estos dos? Porque son buenos jugadores, con probabilidad de crecimiento, que están siendo sondeados y que ya en Belgrano han cumplido. Hombres de ascenso, ya han jugado en Primera División, ¿no? O sea, han hecho algo. Han hecho. Ahí está la carrera armada. Y los espero de vuelta. Ahora, para mí, los tipos a retener, para mí, los tipos a retener, son nuestros dos centrales. Moreno y Troilo. Moreno y Troilo. Moreno y Troilo. No los podemos perder, muchachos.